Tenia ganas de escribir un rap, del que poco se hace, del que no trae disfraces, se trata de frases Estilo de vida, de habilidad y de lo que haces, de lo que te rodea wey, que te cuento men Mis quejas no me sirven y tampoco las ocupo, realidad escupo, a veces suena abrupto Un diamante en bruto surcando el camino fino, como un vino tinto a mi no me quiera chamaquear padrino Que para esto estamos al tiro, parto del punto de origen, hay cosas que no se corrigen Escucho el ritmo y hay algo que me rige, esto para donde se dirige aún no lo sé Pero sé que va bien tempo pa' ya saben como se trota, para que tomen nota pura crema eso se nota Ya saben la mano arriba, eh, eh, que no encontraba salida Que, que, que sigo haciendo mi vida, que paso el rato y aplico disciplina Ya saben la mano arriba, eh, eh, que no encontraba salida Que, que, que sigo haciendo mi vida, que paso el rato y aplico disciplina Ya saben si tienen que aislam Que, que, que sigo haciendo mi vida, ya sabes